Manu Martínez, simplemente ausencia Ha terminado otro capítulo en mi vida La mujer que amaba Hoy se me fue esperando noche y día Y no se decide a volver Pero yo sé que volverá Y si no de penas moriré Que yo he hecho, que te hice partir No sé si con el tiempo Esta herida se sanará No hubo motivo para terminar La he tratado de olvidar Más sin embargo la recuerdo más No se asombré Si ven a un hombre llorar No importa tu ausencia Me sigo esperando No importa tu ausencia Me sigo esperando El día en que tú te fuiste Tristemente Quedé llorando Quedé llorando Ay, regresa Te lo pido Que por tu amor Yo te juro me estoy matando No importa tu ausencia Me sigo esperando No importa tu ausencia Me sigo esperando Yo vi llorar a un hombre Ante un espejo Por un amor Que le negaba el cielo Y asombrado Me dio un escalofrío Al ver en el espejo El rostro mío No importa tu ausencia No importa tu ausencia Me sigo esperando Sigo esperando No importa tu ausencia Me sigo esperando Y yo te seguiré Y yo te seguiré Te seguiré esperando Oye, negrita Así que regresa Y yo te juro que Si tú vuelves Mi corazón Recupera su interés Recupera su interés No importa tu ausencia Te sigo esperando Sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando Ay, mira como baila la pantera Y yo quisiera Tener su alegría A Sama yo le digo A Sama yo le digo Que te escriba Para que vuelves Para que regreses Conmigo Vida mía Vida mía Sama Produce Y sape loco Dilo que es Baby No importa tu ausencia Me sigo esperando No importa tu ausencia Me sigo esperando Ey, yo seguiré esperando Hasta el día En que me muera Si Dios me sube a la luna No me pongo malo Pero si me llevo a ti Me llevo a las estrellas No importa tu ausencia Te sigo esperando No importa tu ausencia Te sigo esperando Y veinte años Veinte años No son nada Si a ti te gusta Romper un poco Por mi madre Yo te juro a ti Cosa buena Que si no vuelves Que si no vuelves Yo me voy a volver loco Y yo me voy a volver loco 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 Por ti Muy loco Ausencia cruel Ausencia cruel Sigo vacilando Con mi ausencia Con mi Mucho Un Pro 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 Gracias por ver el video.